Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Señor Jesús, Tú que eres el Redator de los Hombres, te adoramos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, merecidas, Señor, honor y gloria a ti. Vete la gloria, amor, tu seré aquí, Dios te amo. Gracias. 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 Mediante la religión, Cristo permanece siempre presente en medio de su pueblo, para vivir con nosotros y que nosotros vivamos con él. Jesús espera nuestras visitas, en él añadiremos al amigo leal, al consejero fiel, al consolador amoroso, al confidente de nuestras penas y amigas. Jesús recibe nuestras visitas como de un amigo con otro amigo que vive. Esta maravillosa presencia de Cristo en medio de nosotros debería revolucionar nuestra vida. No tenemos nada que engendiar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que hablaban con él en donde él está libre. Todavía nos está aquí con nosotros. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada uno de nuestros temas, nos visita nuestras casas, nos lleva el sacerdote sobre su pecho. El crucificado que está aquí no se pega. No. 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 Gracias. 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 Salem, sûr이라고 pensa como rara de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tanto los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Te experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y bailas por los siglos de los siglos. Amén. 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 origen esta sea esta sea su gloriosa asunción entonces el nombre de maría y mar entonces y 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